Arranca un nuevo Mundial de Fútbol y la expectativa se vive en las calles de la Ciudad de La Plata. Tanto en grandes, en chicos, en el que va a trabajar una oficina y en el que tiene su comercio en el centro platense. Sea de venta indumentaria, de electrodomésticos, algún bar, algún restaurante, todos adornados con los colores celestes y blancos para este nuevo torneo de fútbol. Y además, a pocas horas de que llegue el Día del Padre. Una semana muy particular para los comercios del centro platense que viven a full. Esta semana donde la gente está con expectativa y está con ganas de vivir bien de cerca el Mundial de Fútbol. Con ansias, con ansias. Estamos esperando el momento que juega Argentina para festejar con toda la gente. ¿Viene gente? ¿Se copa a ver el partido acá en el restaurante? Sí, sí, viene un montón de gente. Viene un montón de gente y, como verás, ya tenemos todo preparado como para recibir el Mundial. Muy particular, aparte, que se hicieron una bandera para apoyar a la selección con el nombre del lugar. Sí, señor. Sí, sí, sí. Sí, surgió la idea de una de las chicas y de acá de mi compañero para poner una bandera grande con el nombre de nuestro lugar y para aguantar la selección. Bueno, ¿tienen varios Mundiales acá? Sí, 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 sí. ¿Siempre lo han, digamos, tomado de una manera especial? Sí, sí, sí. Se llena, se llena, se llena de Argentina, como es esto. ¿Y el televisor grande fue una inversión de ahora o ya lo tenían anterior? Ya lo teníamos, ya lo teníamos. Bueno, espero también, imagino que por ahí el que anda trabajando en la calle, no solo en los partidos de Argentina, pero los que son en día de semana, temprano, se pasa a verlo, ¿no? Sí, mirá, siempre hay alguno. Siempre hay alguno que, sí, sí, viste cómo es esto. ¿Y para ustedes cómo es tener que vivir el partido de Argentina trabajando más allá que van a estar todos atentos al partido? No, no te creas, no te creas que vamos a laburar. Vamos a estar ahí con la gente alentando a Argentina, viste. ¿Cómo está la venta de productos deportivos, de productos de fútbol, ahora ya cerca del Mundial? Muy bien. Se están saliendo mucho las camisetas, bufanda, las gorritas también. Demasiado. Has cargado el local con las cosas de la selección argentina. Obviamente se hace diferencia en esta época en eso, ¿no? Demasiado. Mucho, mucho. La diferencia es mortal. ¿Con la selección o te pasa que más o menos la venta es la misma o particularmente al estar en el momento de la selección se vende más? Ahora es el momento de la selección. Después tenés días para que te sale más de gimnasia o para ir más de estudiante, pero ahora es la selección. ¿Es un momento de buena venta? Muy buena venta. Y se junta además con el Día del Padre, ¿no? Porque uno dice local futbolero, local masculino, también suma. Sí, demasiado. ¿Comparación? ¿Otra vez, otra época? ¿Cómo lo compararías? Más o menos. Ahí. No tenés una comparación. Por ejemplo, si pensamos, cuando le va a venir un equipo de la plata, ¿se vende así como se está vendiendo ahora por el Mundial? Sí. Demasiado. Sí. Sí. ¿Y qué productos son los que más vendes? Las remeras, buzos, eso. Porque ha crecido mucho, me dicen. Prácticamente a cualquier cosa se ponen los colores y la variedad es amplia, ¿no? Sí, sí. Sí. Mucho, mucho. ¿Qué cosas nos podés contar que tengas? Por ejemplo, la selección. Y a la selección tengo camisetas, bufandas, que es la que ves acá abajo. Después banderitas, los gorritos, ahora salieron estas. Las antenitas. Sí. Sí, tenés también una réplica de las copas, ¿no? Algo particular. ¿Las has vendido? ¿Se ha enganchado la gente? Sí, se engancha demasiado. Es una alcancía de plástico, pero que se la llevan mucho. Gracias. 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 Gracias.